Buenas noches, Orlando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Steve? Perdón, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches para todos los oyentes de Radio Anductí. Una satisfacción dialogar contigo. Gracias. Igualmente, Orlando y Fiorotto, nos conocemos desde principios de los años 80, compañero de facultad. Así mismo. Una buena persona, que siempre estuvo trabajando en la política. Inclusive, le llamé y le consulté. ¿Podemos hablar de cuando eras ministro del interior y pusiste cámaras de 911 en toda Asunción? Parecía, güey, miren, tan la cantidad de cámaras que tenía la policía en aquel entonces. Uno no se escapaba de ninguna parte. Disculpame, discúlpame, Steve. Vamos, vamos a, ya que me dijiste, hablaste de cámaras, hablaste de 911. Sí. Siempre es importante clarificar y hablar sobre la verdad de los hechos ocurridos, ¿verdad? Ajá. El 10 de diciembre del año 2003, 10 de diciembre, del 2003, con banderín a cuadro, a mano, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Sí. Este, bajo, en mi carácter de ministro del interior, ¿verdad? Sí. Soy la, la, la primera partida del primer patrullero del 911. Sí. De los primeros 25 patrulleros con 300 hombres bien clasificados, bien depurados, bien, bien seleccionados para salir a las calles, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí comienza a implementarse el servicio de emergencia policial 911, con 300 hombres, 25 patrulleros, cubriendo todos los barrios, los 68 barrios de la ciudad de Asunción. Es importante destacar de que el plan estaba preparado en su ejecución haciendo un patrullaje permanente de todos los patrulleros, cubriendo toda la zona como todavía han manifestado todos los barrios, pero siempre, siempre teniendo en cuenta de que ante el primer llamado al centro de despacho de llamados, vamos a llamarlo así, del pedido de auxilio, del llamado de emergencia, caía en el centro de despacho a la recepción de la llamada, de ahí al centro de despacho para que eso directamente se comunique al patrullero, y no tenía que pasar 7 minutos el patrullero para que pueda llegar y pueda prestar el auxilio requerido. Recuerdo perfectamente bien y vos recordarás también porque en los programas de Humberto hicimos muchísimos de eso. Así mismo, de todas maneras, como lo veíamos antes siempre en las películas norteamericanas, el 911, ¿verdad? Sí. Eso vino a ser toda una revolución en materia de seguridad en el Paraguay. Sí. También cayó, y no quiero ser petulante ni soberbio, pero te tengo que decir efectivamente que para mí era prioridad uno, vamos a llamarlo así, de que eso funcione, ¿verdad? Funcione porque realmente eso iba a ser también iba a causar efecto en la reducción de la condición de los hechos punibles, inclusive para que no ocurran los hechos. Una cosa es que ocurra, otra cosa es que no ocurra. O sea, actuaba también en forma preventiva. Las cámaras vinieron posterior a mi administración. Pero contigo también vinieron los primeros contactos de internet para cuando le revisaban a la gente, documentos. Eso sí, eso sí, te hablo en un segundo capítulo, ¿verdad? El capítulo uno, el tema del patrullero, 25 patrulleros, que también cayó. Ese fue un hecho altamente positivo del gobierno de entonces, presidente de la república Nicanor Duarte. Hay que reconocer de que empezaron a venir los pedidos, ¿verdad? ya Mariano Roqueroso quería su 911, y en Buequería, Lambaré quería, Capiatá quería, y bueno, fuimos creciendo en el área metropolitana de nuestra ciudad. fuimos creciendo como 911, ampliando la cobertura, y siempre, como yo decía, error cero. Error cero. El personal policial que caía en hechos de irresponsabilidad o de arbitrariedad o de exceso, apartado. cambiado inmediatamente, o sea, trabajamos, buscamos siempre la excelencia en el servicio de emergencia policial 911. De ahí fuimos creciendo, inclusive, tuve la suerte de firmar un convenio en aquella época lo que hoy es claro se llamaba Portable, ¿te acordás? Sí. Portable, contigo y personal, ¿verdad? A fin de poder, lo que hicimos, poder ingresar a la red de esta, de esta, ¿cómo se le dice telecomunicación? Sí, de esas telefónicas. De esas telefónicas, a fin de poder entrar a través de los equipos celulares en las redes de ellos y conectar directamente con la base de datos del registro de la policía y el del registro del automotor. Sí, porque justo también en esa época se estaba creando en el 2002 más o menos el registro del automotor, que era un gran desafío también. Ya fue creado, porque nosotros asumimos en el 2003, ya estaba, dos de nosotros hicimos posible que a través del celular el personal que estaba haciendo patrullaje, intervenciones en la vía pública, ¿verdad? En los lugares públicos, ¿verdad? Podía tomar el número de cédula de la persona inmediatamente eso le trasladaba la base de datos de la policía nacional para saber si tenía orden de captura y en caso de que esté siendo fiscalizado el vehículo a ver si la chapa corresponde al mismo ingresando al registro de la propiedad, en el caso del registro del automotor. También fue un hecho bastante positivo, ¿verdad? Porque fuimos avanzando en la modernización del sistema de emergencia policial y dotándole a la ciudadanía de mayor posibilidad de que vaya ganando la sensación de seguridad en el país, ¿verdad? Y además hay que reconocer que bajo nuestra administración de lo que había unos 10, 12 destinos o caballos que formaban parte de la policía montada, llevamos adelante un acuerdo, un convenio también con la rural que nos sequían cerca de 80 destinos, caballos de primera y potenciamos, potenciamos el... La montada. La montada, y nosotros y eso también estaba a cargo prácticamente de la policía pero bajo la fiscalización de supervisión estricta del ministro del interior, ¿verdad? Haciendo 11 la cobertura de todo lo que era el sistema de conexión celulares, la policía montada porque la policía montada tenía que hacer cobertura diaria, diaria, ¿no? De lunes a lunes. Sí. Era el transporte de... Ah, y nos ayudó bastante el gobierno de Taiwán para construir la nueva montada en Luque, ¿verdad? Eso fue algo espectacular también, ¿verdad? Se usó una donación muy importante y no solamente la vieja caballeriza toda caída todo desmontado, una nueva, una buena estructura edilicia para asientos de los etinos bien atendidos con una buena dotación policial y eso cubría. ¿Qué cubría? Cubría el microcentro, las plazas, los parques, alrededor de las escuelas públicas, los colegios, o sea, los mercados también, o sea, servía perfectamente bien también como un elemento, instrumento disuativo para que el malandrín no pueda estar por perpetrar su hecho delictuoso, o sea, era algo preventivo también, porque aquí hay que entender que desde el Ministerio del Interior la Policía Nacional deben también trabajar en materia preventiva, no solamente en materia represiva, sino en materia de cómo hacer para que no ocurran los hechos. Así es. Por eso depende mucho también de la visión del Ministro del Interior de su equipo de trabajo y de lo que disponga en materia de recursos. Y ya te voy, en aquella oportunidad teníamos tantísimos recursos de que usábamos a Itaipú, ya vamos a conseguir más de 100 patrulleros vehículos que eran de los gerentes, de los directores que utilizaban ellos. No, que usen su vehículo privado, decíamos nosotros. Y bueno, se usaban todo eso para convertirlos en patrulleros. En 911, hoy, a mí me da pena muchas veces cuando le escucho al Ministro decir del 100% de las cámaras al 40% no más funciona. Sí, no es justamente eso. Eso es grave, eso es grave, no puede ocurrir, no puede el Ministro del Interior. Después de varios meses de haber asumido, ¿verdad? Venía a informarse en este momento que había sido el 60% de las cámaras no funcionan. Yo me llegué a decir, me percaté de eso porque me fui, tuve varios accidentes de tránsito en el cual estuve asesorando a alguna de las partes y me iba y pedía a la cámara del 911. No, no funciona, me decían, no está descompuesta, no, no tiene conexión. Y ahí recién me percaté que estamos muy pobres en ese aspecto. No, es más, se hicieron inversiones multimillonarias, miles de millones del Estado a través del Ministerio del Interior para comprar y adquirir estas cámaras y desde luego que debe estar garantizado también con ciertas garantías a largo plazo para que la propia empresa que ha ganado la licitación pueda mantenerlo. O si ya terminó su periodo de mantenimiento volver a contratar otra empresa. Por lo menos el servicio para que eso siga funcionando porque no se puede, no se puede. Yo te cuento que a mí me ayudó mucho, mucho, mucho me ayudó ir a internarme 15, 20 días, creo que fue, no me acuerdo como dice, fue 20 días con los carabineros de Chile. Fui en internet y aprendí mucho también. De hecho, hay que aprender también, buscar lo mejor que hacen ellos. Ellos tienen un sistema de cámaras 100% a la perfección, ¿verdad? O como tienen la gente de Londres. No, el de Corlan Jack que no se le pierde nada en Londres. Vamos a quedarnos acá en la región nada más, estamos en Santiago de Chile, en donde los carabineros tienen, mira, algo, algo que ellos llaman, ¿verdad? El centro de monitoreo de todo lo que representa primero la ciudad de Santiago, ¿verdad? Para que no se les escape un solo, un solo detalle, para ellos tienen que funcionar todas las cámaras. Y algo muy importante que nosotros implementamos también, es decir, el involucramiento de la sociedad civil organizada significa que la sociedad alejada del mundo, de la seguridad y la inseguridad, ¿verdad? involucrarles significa hacerles partícipes, así como los carabineros trabajan coordinadamente solamente en materia preventiva, no en materia represiva, cómo hacer para que por lo menos haya una cooperación recíproca entre la sociedad civil y la policía nacional, el ministerio del interior, por eso el ministerio político tiene la obligación también de trabajar con gobernaciones, intendentes municipales, concejales, de todo el país, no solamente de la asunción, de todo el país, involucrarle a la sociedad civil significa organizarle materia preventiva para que puedan trabajar y coordinar tareas, ¿verdad? A través de las propias cámaras que funcionen en sus respectivos barrios, ¿verdad? Saber quién es que vive al lado, por lo menos, para que no sea un narcotraficante, un hombre peligroso, o un grupo que se asocian para cometer delitos, para elegir, o sea, estamos hablando de algo preventivo que los carabineros de Chile te enseñan. A mí recuerdo que caminando por las calles de Montevideo me decía un ministro del Interior que hacía 10 años estaba como ministro de dos gobiernos, el ministro Stinger, se tenía cerca de 70 años, tenía 41 cuando eso me dice, y a mí el ministro me dice, le voy a decir algo importante, usted asumió recién, me parece bien, un joven, hablamos mucho sobre el tema de seguridad, todo lo que me ilustró bastante cuando hablaba de seguridad en Montevideo, en el Uruguay, me dijo, trabaje con la sociedad civil, trabaje con la ciudadanía organizada, no se va a equivocar, trabaje en seguridad ciudadana, trabaje en materia de prevención de los delitos, no, espere que ocurran los hechos, después de que ocurrieron los hechos ya hay que actuar en forma represiva, pues ya ocurrió el hecho, mucho se puede hacer para que no ocurra, pero para ese efecto también, hay que trabajar intensamente desde el Ministerio del Interior y a la cúpula policial para levantar la autoestima del policía, hacerlo sentir del rol tan importante que tiene para llevar adelante su gestión fuera de orden público en favor de la seguridad de la ciudadanía, y hacer posible, ¿verdad?, de recuperar la credibilidad de la ciudadanía hacia la Policía Nacional que hoy está totalmente descreída, ¿verdad?, por un puchito de efectivos policiales que utilizan un uniforme policial que caen hechos punidos, lastimosamente, que lastimosamente eso agrava totalmente la imagen institucional de la policía. Bajo nuestra administración del Ministerio del Interior del 2004, me acuerdo perfectamente bien, se realizaron encuestas importantes, de medios importantes de nuestro país, en donde midieron el reconocimiento ciudadano que tenían las instituciones, y el Ministerio del Interior de la Policía Nacional arrojó un 78% de credibilidad ciudadana, o sea, quiere decir que estábamos en el camino correcto, ¿verdad?, en ese momento. Y nada se puede descubrir de la noche a la mañana, esto es cuestión de ir mejorando nada más la estrategia del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional para combatir la delincuencia y trabajar en materia preventiva. No hay secreto en este asunto, no tener complicidad con la delincuencia, fuera del orden legal que caminan torcidos a la justicia y hacer una depuración al interior de la Policía Nacional y eso sirva también de que desde el Ministerio del Interior y de la Comandancia Policiano hay perdón para nadie en particular por más pariente que sea que esté revistiendo el uniforme y que desontra la institución policial. Entonces, es una forma también de ganar crédito ciudadano, de ganar credibilidad y hacer lo posible que más adelante en un corto tiempo más temprano que tarde pueda ser un gran aliado estratégico de la sociedad civil. El 911 yo creo que puede todavía producir mucho respecto de darle la importancia que requiere no puede tampoco el 911 seguir operando también de la forma como lo está haciendo la policía tiene que trabajar más cerca de la ciudadanía más cerca de la gente y de efectivamente hay que implementar la policía terrestre la policía por proximidad le dicen en otros países para el efecto desde luego que la ciudadanía tiene que dejar de tenerle temor al policía. Yo por ejemplo me cuesta todavía no suelo ver hace rato que no voy a hacer la costonera caminar la montada tendría que estar ahí en esa zona patrullando. Pero por favor yo ni en los clásicos no en los partidos de fútbol yo no le veo más de rato a la policía montada si la policía montada está para eso si uno se va a Santiago fuera se va a otro país se va a Guaya Se va a Nueva York y ve el Central Park está rodeado más o menos de eso Pero acaso a vos no te va a dar cierta paz y tranquilidad cuando estás esperando colectivo estás esperando colectivo estás en las plazas estás en los parques cuando esté patrullando la policía montada es disuasivo para el malandrismo para el malandro para cometer sus pechorías así es está patrullando el microcentro en nuestra ciudad patrullando los parques las plazas inclusive incorporarse a los mercados municipales estamos hablando de dentro del mismo mercado en donde están los malandrines que están asaltando en forma permanente así es es una manera también de actuar en forma preventiva sacando a la policía montada si son cien sacarlos cien sacar cincuenta y cincuenta días siguientes hacerlo descansar un día días por medio que salgan los caballos días por medio o que salgan en hay que utilizar eso no solamente cuando hay partidos de furo que sea clásico me parece que de vez en cuando sacan la policía montada hay que utilizar todos los recursos que se expone la policía nacional para el efecto ¿verdad? tiene que venir una política de transparencia y honestidad también desde el ministerio del interior y eso cae en cascada hasta el último subvisual de la república y una cosa también que una vez escuché de una persona muy autoritaria ¿verdad? pero algo que tenía mucha razón el expresidente Fujimori en una entrevista que le habían hecho Humberto había dicho la autoridad hay que ejercerla y si tenemos una autoridad que está cuidando afuera y no se ejerce la autoridad todo el mundo le pasa encima eso generalmente ocurre cuando se pedió el respeto a la autoridad también y si porque de repente muchos cuando nosotros tuvimos también este casi más de 150 efectivos policial de grado de baja ¿verdad? pero el grado de baja es el puesto a disposición de la justicia y eso indefectiblemente y debe también para que eso como ejemplo de que no debe haber complicidad con el efectivo policial que caen hechos ilícitos no debe haber protección por más pariente que sea porque en la medida que vaya depurándose la policía nacional van saliendo los peores y van quedando los mejores lo que le quiere la institución policial por eso hay que trabajar mucho sobre la autoestima también del efectivo policial también el efectivo policial de menor rango tiene que observar en su jefe también conducta encuadrada dentro de la transparencia y la honestidad también ¿verdad? porque si hay jefes y comisarios de unidades que sus alternos se dan cuenta perfectamente de que están cometiendo delitos en funciones que respeto puede haber y quiere hacer lo mismo que está haciendo el jefe así que yo no sé si sirvió o no esta entrevista todo es posible hacer acá en nuestro país es cuestión de voluntad política es cuestión de ponerse las pilas es querer a lo que estamos haciendo estar motivado hay que estar motivado hay que tener fe en uno mismo y creer en el equipo de colaboradores también hay que también rodearse de gente buena de gente comprometida con la institución porque este país necesita salir adelante pero va a salir únicamente haciendo una gran revolución al interior del país estirando todo junto al carro claro estirando todo junto hacia la honestidad ya no más aparte del marco de la legalidad y la honestidad en el manejo de las cosas públicas necesitamos la honestidad en el ejercicio de las funciones públicas y eso se tiene que notar así mismo no hay vuelta a quedar todo es posible es cuestión de que cada hombre comprometido en el lugar que le corresponde a cada uno tiene que sentir convencido de lo que está haciendo y el lugar que está ocupado también así es bueno Orlando un gran abrazo nosotros vamos a seguir charlando siempre y cada vez que pueda voy a tratar de llamarte para consultar algo cada vez que necesite pero por favor y te digo algo fui ministro del interior cuando yo tenía 41 años y me dieron tiempo para asumir 24 horas y creo creo mi querido hermano querido audiencia no he deshonrado en primer lugar a mi papá y mi mamá que vivían todavía a mi familia a mis hijos mucho menos a mi querida patria paraguaya y mucho menos a la clase política al cual representé en ese momento y en todos los cargos que he ocupado inclusive ya que he ocupado cargos demasiado importantes en nombre del país en los últimos 20 años y hoy de vuelta saliendo de la institución de la municipalidad por la puerta grande la municipalidad de Asunción lo más importante como siempre no salpicado con ningún hecho de corrupción que es mi mayor orgullo a mi querido hermano y también para mi familia igualmente y yo confío siempre en vos y vamos a seguir charlando cada vez que necesite yo saber algo más de esa época o de tu trabajo que estás haciendo estamos a tu absoluta disposición pero hay que hay que entender también que el cargo del ministro del interior es un cargo altamente complejo muy difícil es muy vidrioso para el espectro no es un lugar para cualquiera así mismo hay que tener hay que ejercer la autoridad en esa en esa función y Gracias.